Bueno, con todo gusto. Sí, sí, es totalmente cierto lo que acabas de señalar para quienes somos del interior, porque en mi caso no soy tampoco de la ciudad de Córdoba y me tuve que trasladar en su momento para cursar la carrera de farmacia aquí. Son muchas las variables que hay que considerar, la verdad que sí. Lo cierto es que en nuestra facultad la carrera de farmacia, como bien vos decías en la introducción, es una carrera esencial en este contexto dentro del ámbito de la salud. Y creo que en la pandemia eso quedó absolutamente demostrado. Y pensando justamente en la necesidad de contar con farmacéuticos, que hoy por hoy la fuerza laboral farmacéutica es un recurso crítico en el país, más en la zona norte, donde se encuentran ustedes. La universidad la verdad ha pensado en una línea de becas especialmente dirigida para la carrera de farmacia y especialmente dirigida para quienes tengan su residencia en la provincia de Jujuy. Así es que es una buena oportunidad para poder aprovechar esta posibilidad de acceder a becas. Y el hecho de acceder a una beca, en este caso concreto, incluye la cobertura de sus estudios en la universidad con respecto al arancel que tiene un costo aquí en la Universidad Católica de Córdoba para poder estudiar la carrera de farmacia. Por lo cual invitamos a todos los interesados que puedan sumarse a esta posibilidad. Bien, le contemos un poco a los chicos que tal vez nos están escuchando, familias que nos están siguiendo a través de la 105.5, cómo es la cursada de esta carrera. Porque, a ver, uno hoy en día los chicos dicen, no, yo quiero una carrera que sea fácil, que sea corta. Pero bueno, no siempre puede ser así. Y además porque estamos hablando de carreras que además también tienen un, digamos, podemos decir, una gran expectativa en cuanto a lo laboral una vez que egresan. Pero bueno, hay que estudiar, hay que formarse. Y en este caso, ¿esa cursada cómo es? ¿Qué características tiene dentro de esta facultad el hecho de estudiar esta carrera? Bueno, la cursada en la Facultad de Ciencias Químicas, cualquiera sea la facultad, se caracteriza justamente por una fuerte y impronta práctica. Los alumnos, particularmente en nuestra universidad, acceden al laboratorio desde el primer día de ingreso. Son muchos los laboratorios de distintas especialidades. Incluso acceden a lo que es la formación en equipos de investigación para la producción del conocimiento. Por lo cual, el interés por la carrera se puede vivir y percibir desde el comienzo. Y es cierto, es una carrera que va a demandar algún tipo de esfuerzo, pero la verdad que particularmente en la Universidad Católica de Córdoba está implementado el cursado para que durante primer y segundo año lo puedan hacer prácticamente durante mediodía por la mañana y después a partir del tercero, cuarto y quinto lo hacen por la tarde por si quieren justamente tener una actividad laboral por la mañana o realizar pasantías rentadas o practicanatos, cosa que la facultad también ofrece. Por lo cual, la carrera tiene una duración de cinco años y tiene esta modalidad pensada justamente en el estudiante que también puede realizar otras actividades, además que venir a la universidad. Yo quizás quisiera resaltar como un rasgo distintivo es el hecho de que, como en la Universidad Católica tenemos un cursado, si se quiere, bastante personalizado, dirigido a un número de alumnos que quizás no es un número muy grande o masivo, es posible acompañar al alumno para que pueda graduarse prácticamente en el tiempo que está estipulada la carrera. Por lo tanto, el hecho de estar aquí en Córdoba, de estar en la universidad, sabemos que demanda un esfuerzo, intentamos acompañar al alumno para que su tiempo realmente pueda ser bien aprovechado y pueda terminar su carrera en tiempo y forma. Bien, qué bueno esto que acabo de contar respecto a esto de poder organizarse y también poder hacer otras cosas, poder planificar esa vida universitaria que son cinco o seis años, que son desafiantes, pero que uno puede también complementar con otras cosas, empezar a poner en práctica ya desde el inicio lo que está empezando a aprender y bueno, y así empezar a construir, ¿no?, más allá de lo que puedan decir los libros en la práctica, que eso es esencial hoy en día. Veo que esta facultad no solamente dicta la carrera de farmacia, sino que seguramente se van a cruzar también con estudiantes de otras disciplinas. Sí, así es Gastón. Aquí tenemos tres grandes áreas en la facultad. Una es el área de farmacia, incluso donde hay un laboratorio de producción de medicamentos, otra es el área de bioquímica y la tercera área dentro de la facultad es el área de alimentos, donde se dicta una licenciatura en tecnología de los alimentos. Y quizá una cuestión también a resaltar es que en la facultad no solamente se van a encontrar con compañeros de la República Argentina, sino también se van a encontrar con compañeros de otros países. Eso en el último tiempo ha ganado protagonismo en las distintas unidades académicas y los alumnos de la Universidad Católica de Córdoba, por el hecho de ser alumnos, también pueden ir a cursar parte de su carrera en otro país. Eso lo contempla la universidad y de hecho tenemos experiencias enriquecedoras. Entonces, a la hora de pensar, esta vida universitaria tan rica y donde uno conoce muchas personas, compañeros y que dan historias de vida, no solamente uno ve su propia carrera, sino las otras carreras y áreas del conocimiento donde se coexiste y se convive y también compañeros de otros países. Qué bueno, qué bueno esto, ¿no? Y además también cómo todo se va dando así, ¿no? De que no es todo tan sectorizado y que incluso eso también a uno le da el perfil de lo que luego se especializa, ¿no? Porque uno cuando se gradúa, no solamente ya está, tengo el título y se acaba su historia de estudiante, sino que uno continúa. Y acá nosotros en nuestro medio, que tenemos a farmacéuticos que hacen investigación, por ejemplo, y que están vinculados a medicamentos, a cannabis ahora, quien atiende una farmacia en un barrio y que está junto a la comunidad. Y después también tenés otros que dan clases, otros que hacen trabajo en distintos niveles, en auditorías, en obras sociales. Es decir, el perfil hoy de un farmacéutico no es el que va a poner una farmacia en un barrio, sino que es muy amplio. Totalmente. Agradezco muchísimo tu comentario, Gastón, porque realmente es lo que queremos resaltar desde las distintas unidades académicas, no solamente desde la UCC, de que a veces estamos acostumbrados a ver las prácticas convencionales de la profesión y no vemos más allá acerca de todas las actividades reservadas, que antes denominábamos incumbencias, que es donde el profesional puede ejercer. Y eso, sin lugar a dudas, pasa con la carrera de farmacia. Últimamente tenemos una gran noticia para dar en la República Argentina, porque un movimiento mundial que existe ya desde hace algunos años, que es el de los servicios farmacéuticos en la atención primaria de la salud, desde fines del año pasado, ha sido dictada una resolución por parte del Ministerio de Salud de la Nación, donde justamente se van a instalar e instaurar los avisos farmacéuticos en APS para todo el país, donde el farmacéutico justamente va a realizar un seguimiento farmacoterapéutico con todos los pacientes, con toda la comunidad donde normalmente está inserto, y va a poder justamente gestionar la farmacoterapia y realizar mejor su profesión. Así es que lo que vos decís es una realidad y sería buenísimo que recibamos de las personas interesadas las consultas justamente para que desde la universidad podemos acompañarlos y mostrarles todo lo que pueda hacer ese profesional. Qué bueno. Hablemos un poco respecto de las condiciones para ser becario en este caso y recibir la beca y poder estudiar farmacia en la UCC. ¿Cuáles son los requisitos en cuanto a edad, condición en cuanto al ingreso del nivel secundario? ¿Con qué criterios es que hay que cumplir para poder ser considerado? Bien. Bueno, estas becas, yo quisiera resaltar en primer lugar, que son específicamente para la provincia de Jujuy. O sea que tienen una importancia grande y queremos que esto quede claro. Es decir, a este tipo de becas solamente pueden acceder alumnos que hayan finalizado el secundario dentro de los dos últimos años y se pide quizás como un requisito que tengan un promedio general de 7 o superior, habiendo terminado justamente este grado de escolaridad, y que puedan completar un formulario que se encuentra en la web de la Universidad Católica de Córdoba, o también pueden escribir al correo de la universidad que es admisión arroba ucc.edu.ar manifestando este interés puntual. De todos modos, en la página web está el formulario y una vez que se completa y se envía, se van a contactar con cada uno de los interesados como para poder evaluar la solicitud y tener una respuesta al respecto. Perfecto, entonces. Recuérdenos entonces, por favor, el sitio donde vamos a entrar por más información. A www.ucc.edu.ar en la home de la universidad van a ver un cartel y un link que los lleva a becas y a la derecha hay un menú que específicamente dice beca farmacia para Jujuy y allí cliquean y está toda la información. ¡Gracias! ¡Gracias!